Muy buenas tardes o días. Mi nombre es Gabriel de Electricity Express y el día de hoy les voy a ayudar a encontrar un buen termostato y decirles cómo yo programo mi termostato en mi casa y esto es para poder ahorrar electricidad con el aire acondicionado o con la calefacción. Suponemos, el concepto es de que si no estamos en casa para que tenemos el aire acondicionado o la calefacción funcionando todo el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a poner la temperatura cuando estamos a cierta temperatura y cuando nos vamos a cierta temperatura. Necesitamos tener la casa todo el día a la misma temperatura. Entonces también como les decía el Nest y como para que funcione bien tiene que estar conectado al internet a través de mi teléfono y yo realmente no quiero estar todo el tiempo conectado al internet ni que mi termostato sepa cuando estoy y cuando no estoy y que se lo diga al internet. Entonces este es un método mucho más sencillo. Entonces vamos a empezar rapidísimo y este no necesita estar conectado al internet. Hay un train y hay un Honeywell que sí necesita, pero hay otros que no. No es necesario. Entonces yo voy a poner el horario que yo quiero, ¿sí? Y lo puedo poner, digamos, quiero ver cuál es el que está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces lo vamos a editar. Ahorita está en que nos fuimos, pero vine aquí a la casa a hacer este video. Entonces lo voy a editar y puedo escoger qué días son los que quiero poner esa temperatura o esa función, ¿sí? Y le voy a poner, digamos, de todos los días entre semana nos levantamos más o menos entre 6, 6 y media. Entonces yo le pido que se suba un poco la temperatura, pues nos estamos bañando, haciendo todas estas cosas, desayuno. Entonces queremos que la temperatura esté un poquito agradable en la mañana o un poquito más caliente, ¿sí? Y le puedo cambiar aquí la hora que yo quiero y la temperatura a la que yo quiero. Después, ¿sí? En de lunes a viernes nos vamos todos a trabajar, la casa se queda completamente vacía, más o menos a las 8 de la mañana. Y entonces yo le bajo la temperatura, ¿sí? No necesito estar a 70 grados o 71 grados porque no hay nadie. ¿De qué sirve eso? Entonces lo voy a bajar hasta 66, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer es de que la unidad de calefacción va a entrar menos veces, ¿sí? Y por periodos más cortos. Entonces, entonces, ¿por qué no necesita estar caliente en la casa? Cuando regresamos, ¿sí? Regresamos a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces yo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que son casi 10 horas, no necesito la temperatura muy caliente. Entonces, nos regresamos a las 6 de la tarde y lo pongo a 71 grados, ¿sí? Que es cuando yo llego, yo no necesito tan caliente y luego la puedes volver a subir un poco más. Y después, cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Aquí es sleep, la bajo otra vez un poco porque desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana que nos despertamos porque normalmente estamos, este, digamos con las cobijas encima y no necesitamos una temperatura tan alta, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación por ahorita, ¿sí? Utilicen este termostato, cuesta 70 dólares máximo, nuevo, y es bien fácil de poner, de instalar y demás. Entonces, este, esa es mi recomendación, termostato programable para que usted pueda cambiar la temperatura constantemente. Bueno, sin tener que estarle moviendo a las chavetitas que están aquí arriba. Y, pues eso es todo. Gracias por escucharme, gracias por ver este video. Y, este, estamos, llámanos y díganos cuáles preguntas tienen y le hacemos un video o le escribimos al respecto. Tengan buenas tardes. Bye, bye.